¡Hey! Buenas, bienvenidos a un nuevo video de Roblox, una vez más por aquí gente, y ya sabéis que he hecho un video en Roblox y hay un par de personitas que me han llegado a agregar ahí en Roblox desde el primer video que he llegado a hacer, y pues ¿dónde se ve esto? ¿dónde se ve? ¿dónde se ve las solicitudes? Quería agregar ahora las personitas que me habían llegado a enviar solicitudes, no sé si lo puedo llegar a ver por aquí de alguna forma creo que antes lo había llegado a ver, pero ahora no lo veo esto es el modo de doors gente, este es el modo de doors y parece que hay modo voice chat, ¿no? esto es claro, para encontrar a las demás personitas que están en la partida y todo eso, pero bueno yo voy a jugar sin voice chat y va a ser mi primera vez probando el modo de doors y además, yo nunca lo he jugado antes y de videos creo que he visto poquísimo, poquísimo, poquísimo así que básicamente voy a ir sin tener ningún tipo de idea en este modo pero la verdad es que gráficamente se ve muy bien ¿esto qué es? request the tour parece que hay como una habitación ahí secreta en ese sitio y pues creo que la partida comienza aquí dentro así que si os parece bien vamos a darle y pues a las personitas que me han agregado en el primer vídeo los iré agregando parezco un huevo de esta forma pero sí, os iré agregando ahí a los que me agregaron en el primer vídeo y próximamente si llego a hacer directos del Roblox y todo eso a lo mejor pongo un sistema de puntos del canal para agregar también como lo hago en StumbleGuys así que espero que os mole este videazo y pues creo que le voy a ir dando una partida al modo doors ¿no? podemos darle ahí en solitario a ver qué tal porque parece que hay salas de 1, de 2, de 3, de 4 y como es la primera vez que pruebo esto voy a ir de chill voy a practicar un poco estando solo para ver cómo funciona y parece que este modo se hizo bastante viral en su momento ya hace unos meses que locura uff, que locura he bajado la sensibilidad de la cámara pero aún así la siento súper alta uff, que bien se ve realmente pero lo que no entiendo es por qué la sensibilidad de la cámara es tan fuerte no lo entiendo tengo que bajarlo al mínimo mira, ahora sí ahora va algo mejor uff, que locura y que bien se ve uff, se consiguen monedas aquí tengo una llave y esto será para abrir esto, ¿verdad? vale, y esto es para esconderse ¿no? entiendo yo ok supongo que esto al ser el comienzo no tiene nada de complicado pero luego a lo mejor se complica creo que necesito como una llave ¿no? hay que conseguir una llave y abriendo cajas de estas conseguimos monedas que eso supongo que después sirve para conseguir ahí otras cociñas no está nada mal ¿es siempre random o es siempre igual? en modo este de doors ¿y cuántas puertas hay? vale espero que no me revienten los tímpanos ya voy un poco ya me estoy tensando poco a poco a lo mejor si jugase con gente no me cagaría tanto pero es que jugando en solitario da más caca todavía eso me ha pasado con muchos otros juegos y es que si juegas con gente la experiencia es mucho más chill oh, vale ahí está la llave monedas ok supongo que luego se va complicando más y habrá que conseguir llaves siempre ¿no? para pasar de zonas ¿qué es esto? uh voy a necesitar esto para salas que estén muy oscuras no, no he abierto la puerta vale, vale vale, vale, vale uff en realidad está bien hecho esto y da un poquito de mal rollete ¿cuántas puertas serán? vale fue incluso sin querer no sé ni cómo lo hice le di un par de toques a eso y se abrió pillas monedas hombre pelotudo pillas monedas hay que hacerse aquí rico aunque estemos al puerto de la destrucción vale este muñeco no salta ¿no? ah, vale solo se puede agachar uy, 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 uy uy, uy uy, uy, uy Ay, que pasa, que pasa Que pasa, que pasa Ah, será que cuando es de noche Uy, 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 uy Estoy cagado Me cago, me cago, gente, me cago Ay, coño Qué cabrón es el juego Qué cabrón es el juego Ay, qué es eso Por la cara, he visto un bicho negro Y me he puesto tenso Ay, ay, se acaba esto Uff Madre mía, no se recupera el mechero Bueno, entonces qué hago Qué pasa Qué pasa, qué pasa Escucho cosas Esta es la puerta 19 Pero la 18 no la he explorado todavía Hola ¿Hay alguien? Uy Bueno, la 18 me la he asaltado Pero da igual, ¿no? Buah, esto a lo mejor jugarlo ahí con amigos O hacerlo en cooperativo y todo eso Mola, ¿no? No sé si llegaré a hacer esto en directo Porque creo que puede llegar a estar bastante chulo No sé qué opinaréis ustedes Pero yo ahora mismo Me estoy poniendo un poquillo tenso, ¿eh? La verdad es que este modo No está nada, nada mal Aquí nunca hay nada, ¿no? La habitación esta siempre es igual Creo que las habitaciones se repiten Pero no sé si son random siempre No se ve nada, ¿eh? Sin el mechero Supongo que esto lo conseguiré otra vez en algún momento Yo creo que a lo mejor esto me lo debería haber guardado al principio, ¿no? Puede ser Vale, abunda la locura Métete Buah, ese bicho mata, ¿no? Qué miedo Ah, se ha cargado todas las luces Ese es el bicho que se carga las luces Oh, otro mechero Qué grande Buah, qué miedo Vale, pedazo de pasillo este, ¿no? Puerta número 25 Pero, ¿cuántas puertas hay, gente? ¿Son infinitas las puertas? ¿Y puedo llegar a morir? 26 Eh, ¿qué hago? Creo que he escuchado al bicho Eh, ¿dónde estará la llave? Mira Ah, está aquí Bueno, no lo había visto Esta Y ahora podemos abrir esta puerta, ¿vale? Me he equivocado de habitación y por eso me he llevado un susto Ostras No me lo esperaba para nada, tú Claro, lo que tengo que abrir es el número Madre mía, vaya susto me he llevado, tú De gratis No me lo esperaba para nada, tú Mira, sorpresa Como que en puerta 29 Ah, sí Hasta la 28 Antes me salté una, no pasa nada, ¿no? Se me la salta Vale, cada vez que se ven las luces creo que es que viene el bicho, ¿no? Creo yo Coño, qué pesado con el... ¿Pero qué pasa? ¿Cómo? Muere por primera vez Has muerto por Screech ¿Cómo? ¿Pero cómo se evita eso? ¿Qué ha pasado? Ah Le gusta acechar en los cuartos oscuros Tengo que encender las luces, entonces Si sospechas que está a tu alrededor, búscalo y míralo Ah Vale, pues ya sabemos cómo funciona, gente Buah, pues nuestra primera partida, ¿eh? Nada mal ¿Qué os ha parecido, gente? Mi primera partida de Doors Es un modo así de terror que creo que está bastante chulo y está bastante interesante Yo creo que esto va a ser lo próximo que vamos a llegar a streamear si lo hacemos ahí en directo Creo que está bastante interesante, ¿qué os parece, gente? A mí me parece una muy buena idea Pueden estar atentos a mis próximos directos tanto en YouTube como en la plataforma morada Y creo que ha sido una partidaza, a lo mejor no he llegado tan lejos Pero si queréis venir a jugar a las partiditas conmigo Pues ya sabéis, me podéis encontrar en los directos y si llegamos a hacer Roblox en algún directo Pues podemos probar este modo un ratito, ¿qué os parece? Yo creo que puede estar bastante divertido Así que sí, nos vemos en la próxima Espero que os haya molado un montón este vídeo Denle like, suscríbanse Y si quieren más, comenten por ahí Y si veo que hay muchos likes, pues sigo subiendo Hasta la próxima Chao Y por lo menos a mí me ha gustado, me ha gustado Pero la verdad es que da un mal rollito, la verdad Pero me gusta, me gustan los juegos ahí de terror Y este modo no está nada mal para jugar con gente Así que sí, espero que se lo hayan gozado Hasta la próxima Bye, 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 bye Bye